Música Diara es un nuevo comenzar Nosotros siempre nos caracterizamos por los estampados, por los dibujos de las telas Son dibujos que hacemos a mano y luego pasamos a las telas Esta vez viene eso que no es para ADN Pero muy años 2000, mostrando piel, con picos, con irregularidades Vivimos con una mujer sensual, con una mujer sensual pero elegante, sin mostrar mucho Muy Felipe de la Pava, pero se va a ver muy muy moderno Hay una característica especial en esta colección Estamos trabajando con telas 100% recicladas Tenemos sedas, chifones, organzas 100% recicladas Es otra apuesta, aparte de lo social que estamos haciendo, pues aportar al planeta Aparte que nuestros procesos de estampación no consumen ni un litro de agua Es otra forma de ayudar también Soy Felipe de la Pava, diseñador de modas de Cali